En este video voy a mostrarte las mejores ofertas de Black Friday para Wordpress. La primera oferta que voy a mostrarte es la Elementor Pro. Elementor Pro es un constructor visual para crear sitios web en Wordpress, lo cual nos permite crear sitios web dinámicos y vistosos de forma rápida y sencilla. Aquí se muestran los planes de Elementor Pro. En todos los planes de Elementor Pro nos ofrecen 300 plantillas premium que podrás usar para tus sitios web y también 90 widgets especiales que podrás agregar en tus sitios web. La diferencia en precios son las licencias de uso para una cierta cantidad de sitios web. En la primera licencia que es para un sitio web nos ofrecen un 10% de descuento, en la licencia para tres sitios web nos ofrecen un 20% de descuento, en la licencia para 25 sitios web nos ofrecen un 30% de descuento, para 100 sitios web un 40% de descuento y para 1000 sitios web un 50% de descuento. Te recomiendo que aproveches estos descuentos para adquirir Elementor Pro porque la plataforma nos suele brindar estas ofertas especiales. Si deseas acceder a estos descuentos solo tienes que ir a la descripción de este video donde dice Elementor Pro, este link te da hasta 50% de descuento y accedes al enlace luego de la flecha para que puedas acceder a los descuentos de Elementor Pro. La siguiente oferta que voy a mostrarte es la de Setground. Setground es un proveedor de hosting y dominio, nos ofrece hasta un 73% de descuento, un proveedor de hosting recomendado por WooCommerce, por WordPress.org y por el plugin YoAseo. Aquí se muestran los tres planes de hosting compartido. Aquí tenemos el plan Startup. Este plan nos brinda hasta un sitio web, nos ofrece 10GB de almacenamiento web y soporta hasta 10.000 visitas por mes. El plan GoWeek nos ofrece sitios web ilimitados, nos brinda 20GB de almacenamiento web y soporta hasta 100.000 visitas por mes. El plan GoWeek también nos ofrece sitios web ilimitados, un espacio de almacenamiento de 40GB y soporta hasta 400.000 visitas al mes. En los tres planes nos ofrecen un dominio gratis, certificado SSL gratis y cuentas de correo corporativas gratis. El día viernes, Setground nos ofrecerá hasta un 80% de descuento en todos los planes de hosting compartido. Si deseas acceder a los descuentos de Setground, solo tienes que ir a la descripción de este video, donde dice Setground, este link te da 80% de descuento y accedes al enlace luego de la flecha para que puedas acceder a los descuentos de Setground. La siguiente oferta que voy a mostrarte es la de HostGator. HostGator es un proveedor de hosting y dominio. Nos ofrece hasta un 60% de descuento. Si es la primera vez que vas a crear un sitio web o eres principiante, te recomiendo que adquieras el hosting de HostGator. En todos sus planes nos ofrece un dominio gratis, certificado SSL gratis y cuentas de correo corporativas gratis. Si deseas acceder a los descuentos de HostGator, solo tienes que ir a la descripción de este video, donde dice HostGator, este link te da 60% de descuento y accedes al enlace luego de la flecha para que puedas acceder a los descuentos de HostGator. La siguiente oferta que voy a mostrarte es la de Neyship. Neyship es un proveedor de dominios. Nos ofrecen dominios a muy bajo costo, que incluye el servicio de privacidad de dominio completamente gratis. Aquí se muestran los dominios hasta con un 97% de descuento. Aquí se muestran las extensiones de dominio.com, .net, .org, .io, .co y demás extensiones de dominio. Solo tienes que buscar la disponibilidad del dominio que quieras registrar y aplicar el cupón que se muestra en esta parte. Si deseas acceder a los descuentos de Neyship, solo tienes que ir a la descripción de este video, donde dice Neyship, este link te da hasta 97% de descuento y accedes al enlace luego de la flecha para que puedas acceder a los descuentos de Neyship. La siguiente oferta que voy a mostrarte es la de LearnDash. LearnDash es un plugin para WordPress que nos permite crear plataformas de enseñanza y escuelas en línea. Vas a poder ahorrar 40 dólares en cada uno de sus tres planes, que es aproximadamente un 20% de descuento sobre el precio normal de cada uno de sus tres planes. En el plan Pro podrás adquirir una licencia para 25 sitios web, en el plan Plus podrás adquirir una licencia para 10 sitios web, que en el plan Básico podrás adquirir una licencia para un sitio web. Recuerda que podrás ahorrar 40 dólares en cada uno de sus tres planes. Si deseas acceder a los descuentos de LearnDash, solo tienes que ir a la descripción de este video, donde dice LearnDash, este link te da 20% de descuento y accedes al enlace luego de la flecha para que puedas acceder a los descuentos de LearnDash. La siguiente oferta que voy a mostrarte es la del tema GeneralPress. GeneralPress es uno de los mejores temas para WordPress por lo ligero, flexible y fácil de adaptar para prácticamente cualquier sitio web de WordPress. En el plan Anual vas a poder ahorrar 15 dólares, en el plan Para Toda la Vida, que es de un solo pago, vas a poder ahorrar 30 dólares. En ambos planes vas a poder usar el tema GeneralPress en hasta 500 sitios web. Si deseas acceder a los descuentos del tema GeneralPress, solo tienes que ir a la descripción de este video, donde dice GeneralPress, este link te da 12% de descuento y accedes al enlace luego de la flecha para que puedas acceder a los descuentos del tema GeneralPress. Y por último voy a mostrarte la oferta del plugin BWP Rocket, que es el mejor plugin para rendimiento web. BWP Rocket nos ayuda a acelerar la carga de un sitio web en WordPress. Aquí se muestran los tres planes del plugin. El plan Simple nos brinda una licencia para un sitio web. El plan Plus nos brinda una licencia para tres sitios web. Y el plan Infinito nos brinda una licencia para sitios web ilimitados. Recuerda que el plugin BWP Rocket nos ayuda a reducir el tiempo de carga de tu sitio web en WordPress. Si deseas acceder a los descuentos del plugin BWP Rocket, debes de ir a la descripción de este video, donde dice BWP Rocket, este link te da 30% de descuento y accedes al enlace luego de la flecha para que puedas acceder a los descuentos del plugin BWP Rocket. Y estas son las mejores ofertas de Black Friday para WordPress. Bueno mis queridos amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Un fuerte abrazo para todos ustedes.